Y más información, la Corte de Constitucionalidad revocó esta mañana un amparo al Ministerio Público, lo dictado por la Corte Suprema de Justicia, donde otorgaba prisión domiciliar al exministro de Gobernación, Salvador Gándara. La Corte de Constitucionalidad revocó la resolución de la Corte Suprema de Justicia, que confirmaba arresto domiciliario a Salvador Gándara, exministro de Gobernación, procesado en el caso conocido como Transurbano. Esto se da como resultado a una acción planteada por el Ministerio Público. Lo que ahora corresponde es que la CSJ emita una nueva resolución en el caso del exfuncionario.